Bueno, hemos hecho un análisis y hemos resuelto rechazar el pedido de juicio político porque no existen méritos suficientes para someterlo a un juicio político de juez de falta por una decisión que ha tomado en un caso concreto. Hemos hecho un premonarizado análisis de la situación y hemos observado que al administrado le quedaban canales judiciales abiertos como para poder recurrir y ver si hubo algún tipo de error o no en el juez de falta que no es competencia de este cuerpo entrar a discutir. Entendemos que no ameritaba el hecho en concreto abrir un juicio político, en este caso un juez. Además, cuando tengamos en cuenta que el hecho que juzgó fue un hecho de venta de alcohol a menores en donde el acta de infracción claramente decía que había dos menores tomando alcohol y los mismos menores habían reconocido que se le había vendido a ellos alcohol y el juez aplicó una norma que es de suma, trascendencia e importancia. Nosotros queremos proteger a nuestros jóvenes y la norma va en ese sentido y él la aplicó conforme a lo que establece la legislación. Bueno, nosotros hemos decidido, como lo hemos expresado en sala, no acompañar en realidad el decreto. En definitiva, estamos con la intención de que el juicio político se debería haber abierto en función de la discusión puntual del expediente en el cual el denunciante ha dejado manifiesto un sinfín de instrumentos jurídicos que a nuestro criterio lo permite. Pero más allá del análisis puntual, nosotros entendemos que esto debe ser resuelto en función del expediente y no, como se dice, en función de una decisión política. Creo que la evaluación del propio expediente arroja dificultades en donde el juez de falta ha omitido y ha comprometido una resolución en donde lo ha afectado directamente por lo que nuestro interés fundamental era que se iniciase hoy el juicio político con la intención de saber la verdad. Y en ese contexto nos hemos impedido de cara al futuro por conocer el hecho real y sus consecuencias. Y hay un término jurídico que es fundamental a nuestro criterio de la toma de la decisión. El señor juez de faltas ha penado con una doble sanción al restobar las lilas imponiéndole una multa y una clausura en función de una normativa. Cuando, a nuestro criterio, debería haber sancionado, eventualmente si esto se comprobaba, en función de otra normativa que es la específica y es la que hace relación a la venta y el consumo de alcohol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!